Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. En el video del día de hoy vamos a ver las novedades que trae la nueva versión del indicador ATR Bar Color. Es el que estamos viendo en este gráfico. Que, como hemos visto en videos anteriores, es una mejora del indicador SuperTrend. Bien, entre algunas de las mejoras tenemos la posibilidad de elegir el tipo de línea a la que sigue. Estas líneas, las líneas de tendencia, cuando el mercado las quiebra, pasan de compra a venta. En SuperTrend hay solo dos estados. Pasamos del modo compra al modo venta. En el caso del ATR Bar Color, se agregó un estado neutral, que lo podemos ver con estas barras amarillas. Cuando el precio rompe, o sea que cierra por debajo de la línea de tendencia, pasa a un estado neutral. Forma un pivot. El pivot podemos especificarle qué cantidad de barras, qué fuerza tiene en cantidad de barras. Y solo cuando el mercado quiebre, este pivot pasa a modo venta. Podemos ver algunos ejemplos como aquí. O incluso en este caso, donde directamente de compra no pasó a venta. Siempre formó un pivot que nunca fue quebrado. O sea que de compra pasa nuevamente a compra. Esto en SuperTrend hubiese sido una señal de venta perdedora. Estas líneas, las líneas de tendencia, tanto en SuperTrend como en ATR Bar Color, son proporcionales a la volatilidad del mercado, o sea al ATR, y siguen a una línea. Como vimos en algunos videos de SuperTrend, estas líneas de tendencia se calculan en función a la volatilidad del mercado en las últimas N barras. O sea el ATR de las últimas N barras. Eso lo controlamos con este parámetro. Longitud del ATR de las últimas 14 barras. Lo multiplicamos por un multiplicador. Y lo desplazamos desde una línea en particular. En este caso sería un HMA. Y este era el valor por defecto que tenían las versiones anteriores de ATR Bar Color. No se podía cambiar. Para entender bien cómo funciona, agregamos un HMA. Del mismo periodo que tenemos seleccionado aquí en suavizado. Y vemos que esta distancia es proporcional. La única diferencia es que esto nunca baja. Como en este caso. Aquí baja. El HMA baja, pero las líneas de tendencia siempre suben cuando está en modo compra. Hasta que el mercado la rompe. Esta línea, que en este caso es un HMA, la podemos reemplazar ahora. Como podemos hacer en SuperTrend. Y podemos hacer que sea cualquier otro tipo de línea. Por ejemplo, uno de los más útiles es el HMA. Que directamente este precio siga al HMA o Low de la barra. Como en este caso. Es este HMA. Nunca baja. Permanece constante. Cuando hay un nuevo HMA, lo va siguiendo. Siempre va siguiendo al mejor HMA producido. Hasta que finalmente el mercado lo quiebra. También se puede hacer con el Close. En lugar del High y el Low. En este caso lo que nos fijamos es el Close de cada barra. Este es el Close. Por ejemplo, esta barra hizo un High, pero sin embargo el Close lo tiene por acá. O sea que este es el mejor Close hecho del Close. Más alto hecho por cada barra. Acá hay otro ejemplo. Este High no está en el Close, sino que es este. Lo mismo aquí. Y bueno, podemos elegir muchas líneas ahora. Tenemos la flexibilidad en el ATR Bar Color que teníamos en el SuperTren. Podemos elegir cualquier línea. Por ejemplo, podemos volver al HMA. Y otra cosa que tenemos también en esta nueva versión. Es la posibilidad de reducir este tamaño de pivot. Si elegimos la fuerza de este pivot menor, supongamos una sola barra. Vemos que el pivot siempre es el de la última barra. Lo rompe en cuanto hace un nuevo Low. Y si lo llegáramos a poner en cero, directamente no tendríamos zona neutral. Y ahora funciona como un SuperTren. Vamos a borrar esta línea. O sea que en el nuevo ATR Bar Color tenemos la funcionalidad de SuperTren. Puede funcionar como ambos indicadores. Vamos a ponerle nuevamente 16 barras de pivot. Y vemos las mejoras. Que por ejemplo, no tenemos esta señal de venta. En este caso, sí tenemos una señal de venta aquí. Lo que hace falta para romper es un Close por debajo del último pivot hecho. Otra nueva funcionalidad que tiene el ATR Bar Color es que podemos utilizarlo para filtrar otros indicadores, otras estrategias. Incluso se puede usar en Markers. Porque puede mostrar su estado. Como ya vimos en este caso, no es solo compra o venta, sino que también tenemos un neutral. Habilitando la opción, como también tiene la última versión de SuperTren. Si esto lo ponemos en 1. Nos va a agregar una línea que vale 0, menos 1 o 1. Depende del valor de la tendencia. Para que no quede esto fuera de escala, podemos poner el Auto Escala en falso. Y ahora vemos que si apretamos el botón derecho del mouse, tenemos un nuevo parámetro, Trend. En todo este sector es 1. Aquí es 0. Y aquí es 1. 0, menos 1. Ese valor nos sirve para poder, por ejemplo, filtrar en Markers las señales que están de acuerdo a la tendencia indicada por este ATR Bar Color. También, por supuesto, sirve como para agregar en un Market Analyzer. Si agregamos un Market Analyzer y en una de las columnas agregamos este indicador. Agregándole la opción 1. Y de todas las líneas que tiene para dibujar, nos interesa el valor de Trend. Como vimos, vale menos 1, 0 o 1. Bueno, entonces ahora ya podemos tener para todos los instrumentos que pongamos en el Market Analyzer. En este caso es el crudo de enero del 2017. No olviden ponerle un nombre acorde. Acá sería Tendencia o Trend. Y como ven, también podemos elegir cualquier marco de tiempo, no solo este. Aquí vemos que para el marco de tiempo de un minuto, la tendencia es alcista. En el caso que quisiéramos usar una variable de Markers, lo único que necesitamos hacer es copiar. Usamos la función Copy. Le asignamos un valor. Y en Input Series ponemos el indicador. Creo que estoy usando un multiplicador de 4. Una fuerza de Pivot de 16. El Lock Mode lo tenemos que poner en 1 para que muestre el Trend. El subavizado era de 30. Y este está usando el HMA. Y la línea que queremos ver es 30. Esto podemos verlo en formato barras o puntos. Vamos a verlo en formato puntos. Y aquí vemos que ya tenemos copiada. Aquí vale menos 1. Pasa apenas por 0. Y luego pasa a 1 la tendencia. Aquí tenemos un intervalo con tendencia 0. Y todo esto fue un Uptrend con tendencia 1. Teniendo ya copiada, ya en una variable, el valor de la tendencia, lo podemos usar como filtro en cualquiera de nuestros setups. Espero que este video les haya resultado útil. Cualquier duda publiquen debajo del mismo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video